¿Cómo terminar hoy mismo con los celos de tu pareja para mejorar la relación al 100%? En un recipiente de vidrio o de cristal o en un vaso grande vas a colocar un huevo fresco en el cual habrás escrito los datos de tu pareja. Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, signo del zodíaco. Coloca el huevo dentro del recipiente, luego vas a añadir agua, leche, miel, canela y un poquito de tu perfume o colonia personal. Si vivís con tu pareja, te recomiendo que coloques el vaso o el recipiente debajo de la cama, del lado del que duerme tu pareja. Si no viven juntos, coloca el recipiente dentro de tu armario, dentro de tu placar, dentro del mueble en donde guardas tu ropa y tus prendas personales. Cuando coloques el vaso o el recipiente, ya sea debajo de la cama o dentro del placar, vas a decir cinco veces. Limpio tu mente, purifico tu corazón, que las dudas que te perturban no perjudiquen nuestra relación. Tu escena de celos hoy se terminó, que reine el amor, con fe, con seguridad, visualizando a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tu marido, a tu mujer, estando tranquilo, en calma, endulzado, endulzada y lleno de amor. Limpio tu mente, purifico tu corazón, que las dudas que te perturban no perjudiquen nuestra relación. Tu escena de celos hoy se terminó, que reine el amor. Al vaso lo tenés que dejar, en el sitio donde lo hayas puesto, por al menos cinco días. Después de ese tiempo, arroja el contenido del vaso bien lejos de la casa. No en el frente, no al costado, no en la basura, no por el desagüe, no en el patio. Andate dos o tres cuadras más lejos de la casa, a una plaza, a un parque, al bosque y arroja el contenido. Teniendo cuidado de que el huevo no se rompa. Si el huevo se rompa, hay que repetir todo el proceso de nuevo.